¿Qué es el correcto funcionamiento del aparato visual? El correcto funcionamiento del aparato visual es fundamental para el desarrollo del niño y su capacidad de aprendizaje. Es por eso que es necesario realizar revisiones oftalmológicas periódicas. Ya las primeras revisiones tras el nacimiento, las primeras revisiones pediátricas del nacimiento y los seis meses, incluyen, contemplan el estudio o el examen de las estructuras oculares en busca, sobre todo de malformaciones congénitas o de patologías congénitas como cataratas, retinoblastomas u otras alteraciones. Es difícil estimar el momento idóneo en el que debe realizarse a un niño la primera revisión oftalmológica completa, si bien existe cierto consenso en la comunidad oftalmológica de que los tres o cuatro años puede ser un buen momento para llevarla a cabo. Antes de los tres o cuatro años no suele ser necesario llevar al niño al oftalmólogo, salvo que los padres o el pediatra perciban algo extraño en los ojos. Y ese algo extraño puede ser que noten que el niño no ve bien por alguno de los ojos, que noten movimientos oculares anómalos o erráticos, que noten desviaciones de los ojos en alguna posición concreta de la mirada, que es un estrabismo, que noten un reflejo pupilar blanquecino o que noten lagrimeo. Pero, como decía, si nada de esto sucede antes de los tres o cuatro años no suele ser necesario. Como decíamos, la primera revisión, los tres o cuatro años es un momento aceptado como adecuado para realizar esta primera revisión oftalmológica completa. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en esta primera revisión oftalmológica? Pues vamos a ver lo que ve el niño, vamos a estudiar su agudeza visual y vamos a ver la visión que tiene el niño. Es importante recordar que la visión no se desarrolla al 100% hasta los 7 u 8 años de vida, que va aumentando progresivamente, luego en esta primera revisión puede que el niño todavía es lo normal, que no vea el 100%. Es importante también hacer ver que la visión debe ser similar en ambos ojos, debe ser muy parecida en los dos ojos. Cuando encontramos un descenso de visión sin una causa orgánica aparente, es lo que se llama ambliopía o ojo vago, más vulgarmente, pues es necesario detectarlo precozmente para poner el tratamiento corrector y recuperar la visión del niño antes de que finalice la etapa de plasticidad neuronal, que suele ser en torno a los 9 años. Además de tomar la visión, hacemos una refracción subjetiva y objetiva, es decir, la graduación. Vemos también la estereopsis, la visión tridimensional del niño y la visión binocular mediante test específicos y también estudiamos la motilidad ocular para comprobar que no existe ninguna desviación en ninguna posición de la mirada y que todos los movimientos oculares son normales. Si esta revisión también de los 3-4 años es absolutamente normal, establecemos una serie de revisiones periódicas con la finalidad de prevenir cualquier patología ocular que se pueda presentar más adelante. Una buena pauta podría ser repetir esta exploración oftalmológica completa en torno a los 6-7 años de edad y luego repetirla anual o bianualmente.